Los maestros de los colegios privados de Misco siguen trabajando desde casa. Aunque las aulas estén vacías, su labor no se ha suspendido. Los maestros han convertido su corazón en aula virtual y siguen adelante con la educación. Trabajan jornadas de hasta 12 horas según la cantidad de alumnos que atienden. Los alumnos continúan su aprendizaje desde casa y aprovechan su tiempo. Es justo que los maestros reciban su salario por el trabajo realizado. La educación de nuestros hijos es responsabilidad compartida entre padres de familia y educadores. Los maestros tienen el corazón muy grande porque en él viven todos sus alumnos. Apoyemos la educación en Misco. ACOPRIM